Buf, entonces Dolor entonces Poco dolor Al menos en la parte donde yo me quedé A ver, ¿qué estaba yo haciendo? Ah, vale, tenía esto de aquí Que no tengo muy claro de momento Donde lo tengo que poner Luego tenemos Aquí tengo cosas que tampoco Espera, me faltaban cajas por abrir Sí, mira, me quedé aquí Otro cepillo Estos son Tijeras de rizar las pestañas A ver Vamos a guardarlo en un cajón Cremita 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 Estos pintura A ver, espérate Esto lo puedo poner aquí Son tampones Yo no voy a ponerlo ahí Oye, aquí no se pueden poner Es que en la caja de Digo, en el cajón este Ponerlos ahí Como que no Toalla Pero bueno Ah, esto es la Esto es la alfombra Espérate Esto va aquí Ah, es el juego ese A ver Yo había guardado pantalones No Tenía cosas guardadas Ya aquí Eh Qué mono Unas botas Dos botas Y ya me van a empezar a dar perchas Pantalones cortos Un sujetador Otra perchas Vale A ver, un momento Si yo meto botas No, las botas no caben aquí, ¿no? ¿Y dónde? Aquí ¿Y estos zapatos? ¿Por qué están aquí abajo así? Bueno, a ver, espera A mí me gustan los pollitos Tengo un ejército de pollitos Vale, creo que los sujetadores ya no cabían No Bueno, por lo Voy a guardar Espera Esto aquí Y Aquí tengo pantalones Que no cabe Ah, voy a guardar un sujetador aquí Igual A lo mejor este cabe Ah, pues aquí sí que cabe ¿Eh? ¿Y esto? Por favor Más bragas A ver Y más sujetadores Este ya no cabe Un momento Espera, tengo un camisón Estos son camisones Una camiseta A ver Espérate Porque si no Voy a guardar los sujetadores Aquí Esto lo puedo cerrar Oye, yo no Bueno, espera Ah, sí Ya había guardado los pijamas Vale, ¿qué más? Otra percha Traje Otro traje Otra Ay, no Percha Percha ¿Esto qué es? ¿Un walkie-talkie? Walkie-talkies Una ropa interior Percha Vale Estas son camisetas Abrigo Eso Lo voy a dejar aquí de momento Cascos Esto no sé lo que es Esto es Lo de Para ponerte los zapatos Que en verdad Eso Lo podría meter aquí ¿Aquí guardé algo? Ah, sí Aquí guardé Cosas Vale Esto es otro zapato Espérate Vale Me queda otro cajón No Ahí Y ahí Zapato 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 Y zapato Vale Los zapatos Los estaba guardando aquí A ver ¿Me entrarán estos aquí? Sí Oye Esta camiseta Esta camiseta la voy a quitar La voy a poner en otro lado La camiseta La voy a meter aquí Vale Ahora Voy a quitar esto de en medio Una mochila La mochila Igual Debería de ir encima de esto De momento Lo voy a dejar aquí Un boli Otra percha Oye Ya no me caben más perchas Este Otro percha Y otro percha Pantalón Ropa interior Esto Debo Debo Pantalón Pantalón Uy Estos dos zapatos Que se han quedado aquí Vale Aquí todavía Puedo guardar algo No, no, no Zapato no Los A ver Los pantalones ¿Dónde estaba guardando los pantalones? Ah Aquí arriba Pero no me van a caber Aquí tengo dos sujetadores Que los sujetadores Aquí creo que cabe uno El otro no sé si cabe Vale Los sujetadores estos caben aquí Perfecto Entonces Joder Este no cabe Ah Porque este está A ver No No A lo mejor ahora Ahora sí Vale Entonces Ahora Los zapatos Estos A ver A dónde los pongo A ver Me caben los zapatos Ah Aquí arriba me caben Ah Espera Los peluches molan A mí me gustan los pollitos Me gustan los pollitos A ver Porque la mochila esta Tampoco cabe aquí Entonces A lo mejor Solo la puedo poner aquí arriba Vale Esto cabe aquí abajo Uy Para ponerla Porque las botas No creo que entren abajo Las botas van arriba Eh Esta planta Me la voy a llevar Al salón Creo Esto tampoco Le gusta Aquí Jo Y aquí Tampoco Y aquí A ver Espera Ahí sí Vale ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es No sé qué es esto Los zapatos Los zapatos que me quedan A ver Estos caben aquí Vale Esto tampoco Tengo muy claro lo que es Y esto tampoco Tampoco sé lo que es Aquí ya no me cabe Bueno Esto cabe aquí Pero no sé Tampoco va ahí No Vale Creo Creo que ya he abierto Todas las cajas Si he abierto Todas las cajas Ahora tengo que ordenar Lo que no Eso Tengo que ordenarlo A ver Esto aquí En teoría No va ¿Qué puedo poner aquí abajo? Tampoco Eh Eso sí No No Eh ¿Dónde? No No ¿Dónde guardo esto? Y las macetas Aquí tengo Esto que está mal Y esto también A ver Esto iría aquí Supongo Básicamente Y esto No sé Dónde va Aquí Me podría Entrar algo Es que aquí Creo que ya no me entra Nada más Y aquí En la cocina Esto no le gusta Aquí Eh Ah Eso va Aquí arriba Es verdad Esto es para las botellas Creo Esto es para las botellas Eh Esto es para hacer arroz Ah sí Verdad Me tengo que acordar Que aquí Le gustan poner cosas arriba A ver Tostadora Eso Eso ahí Esto no me Eso lo puedo poner arriba Ok Eh Para secar los platos Yo he visto de esto Que también sirve para poner Las botellas de vino Esto 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 no va a caber aquí No Esto que le eches Esto es que no me cabe Vale Esto no 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 hay ningún Así el paño aquí Y esto Donde le echen lo meto Tío O sea Esto iría en el cajón Pero es que A ver No A lo mejor es porque No lo estoy poniendo Bien Es que No me cabe A lo mejor Tengo que meterlo aquí Espera Estos son productos De limpieza Vale Y ahora Esto Esto Donde A ver Ah Ok Eso ahí arriba A ver si muevo los platos Un poco Esto para acá Esto no puedo moverlo más Acá no me cabe Esto lo puedo meter En otro sitio Vale Esto Eso va ahí Pues entonces Ahora sí Ahora se va a entrar Vale La cocina Lista Ahora Esto no sé Dónde meter Las cosas De Las cosas De aquí Del salón Esto lo puedo mover A lo mejor puedo poner Algo aquí arriba No veo poniendo esto Aquí arriba La verdad Pero bueno Pero venga Vale Un poco extraño Un poco raro Dejar eso ahí arriba Pero Qué más Aquí está todo Vale Me faltan Estas tres cosas Estas tres cosas La plantita Esta No vale No vale por venir A las esquinas La verdad Y esto es que No sé lo que es Vale Se puede guardar Esto Tiene pinta de ser Como La caja Esta De maquillaje Pero Esto no me cabe Aquí Bueno De hecho Tampoco sé si cabe Pero A ver Si sí que cabe Pues mira A ver Esto no cabe aquí La mochila No cabe Vale Esto cabe aquí Y la mochila Cabe abajo Tampoco Pues Meto los zapatos Y pongo la mochila Aquí Mismamente A ver Vale Ahora tengo que guardar Esto Pues esto lo puedo guardar Aquí mismo Vale Esto aquí no cabe Obviamente Esto lo puedo mover Ajá A ver Vale La maceta No Pero bueno Esto lo que puedo guardar Aquí Vale La maceta Igual no la tengo que llevar A otro lado Ok No sé lo que he hecho Pero Ok Ah Ya está Yay Ha sido difícil Pero empiezo a encontrar Un rumbo 2018 Casita nueva Tenemos Este es el recibidor El cuarto El cuarto de baño El vestidor La habitación Ah mira Tenía un bebé La habitación de la cuna Un cuarto de baño Más chiquitín El estudio El comedor El comedor La cocina El salón Ok Vale Pues a ver Empiezo por aquí Un cuadro de un gato Cuadro de una señora Vale Zapato Casita Ay Que es esto Que mono Zapato Voy a poner algunos zapatitos Aquí En el recibidor Voy a poner este ¿No se puede poner Un poco más para el lado? Si no Luego Estábamos Como muy juntos Bueno A ver Zapatos Zapato Este está al revés Ahora Paraguas Necesito un Paraguero Ahí está Más zapatos Bueno Este zapato Ya va para el vestidor Porque aquí ya no me cabe Toalla Vale Esto va en el otro lado La toalla Me la voy a llevar Al cuarto de baño Y la dejo allí Ahora cuando abra Aquí cosas Pues Y estos zapatos Al vestidor Hasta el vestidor Aquí Vale Es que hay que subir Bueno Bajar Y esto Ahí Lo dejo de momento Voy a He terminado La entrada No De momento Se ha quedado así Vale Tengo el cuarto De baño Vale A ver Puedo guardar cosas Cepillo Ah Puedo guardar cosas Aquí también Vale Gel Esto aquí Peine La plancha Vale Esto es el gel Esto aquí 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 Y No Esto no va aquí Esto va En el otro lado ¡Es un patito! Toalla Tirita La papelera Poner aquí De momento Tijeras ¿Puedo? Vale Voy a meter esto aquí Poner todas las tijeras Las tijeras Ole yo Cortaguñas Esto es para el papel ¿No? Esto es para guardar El papel aquí Vale Esto Aquí El cubo La escobilla ¿Esto qué es? Esto va aquí Y esto Son más toallas Lo de la ropa Voy a dejarlo ahí Más papel Todo aquí Ah Esto va arriba Sí Para meter los rollitos Y colgarlos La gomita esa Es para no repararse Ah Esto Es verdad Esto va adentro Es verdad A ver Por la vez De que no me caben Aquí las cosas Eh ¿Qué cosa? De limpieza El Plu Plu El Mata Matabichos Toalla Ah 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 A ver No ¿Dónde? Y esta toalla Lo pongo ahí De momento Otra toalla Y otra Ah Ah, bueno, las pometo aquí. ¿Esto no... ¿Esto no iría aquí? ¿En dónde está la lavandería y todo el rollo? ¿Que todo esto es donde está la roba sucia y eso? ¿No iría aquí? ¿Aquí abajo o algo? No sé. Esa cestita se lo he conseguido poner encima de la lavadora. A ver. Supongo que irá ahí. El cubo de la fregona supongo que irá aquí también. Pero las toallas que me sobran... No la puedo poner. Esta no la puedo poner ahí. A lo mejor esta va ahí colgada. Y las chiquitillas van ahí guardadas. A lo mejor las pequeñitas van aquí. ¿Qué más? Esto es de... Suavizante. Esto es de limpieza. Plantita. Plantita. Vale. De momento lo voy a dejar así. ¿Esto? ¿Es que...? Pues... El cesto de la ropa sucia. Lo voy a dejar aquí. Yo qué sé. La báscula. La papelera va por aquí. Vale. Estas dos cosas me las tengo que llevar. Vale. Voy a ir al siguiente... Al siguiente cuarto. El vestidor. Vale. Vamos a ir sacando cosas. Gorro. Aquí supongo que pondré varias cosas, ¿no? Porque si es el vestidor... Aunque supongo que... ¿Al momento? Habitación. Vale. Aquí puedo guardar cosas. Bueno. En un principio voy a ponerlo todo aquí. A ver qué pasa. No. No. Tiene que ser de estas. Una caja. Pantalones. Esto parece un chándal. Ah, vale. Que tengo aquí un... Un esto. No lo había visto. Una gorra. Camiseta. Vale. Los trajes irían abajo. Poner las faldas arriba. Oh, no. Espérate. ¡Hostia! Esto es... Lo de las galletas. Donde se guardan las cosas de la costura. Vale. Un espejito. Otro traje. Esto es para colgar aquí. Traje. Vale. Otra afuera. A ver. Necesito... Espera. Traje. Ni, no, ni. No. Esto va abajo. Esto va abajo también. Arriba. Sujetadores. Esto va abajo. Que ya no me cabe. Un momento. Voy a poner... Este ahí. Este también aquí. Espera. Eh... No. Las perchas. No. Las perchas. Vale. Pantalones. Ah, yo quiero un top de estos. Eh... Esto. Lo voy a guardar en el cajón. Esto. Ahí. Mochilas. Estoy guardando esto aquí. Y más perchas. Mira. Esto sí cabe ahí. Y esto aquí. Otra mochila. A ver, no la pongo. Que no tengo sitio. Y... Bueno, estos son bragas. Las bragas las podría poner aquí. Falda. Esto es un pijama. Pijama. Vale, un momento. Lo voy a meter aquí. Pijama. Eh... Voy a meter aquí esto que es de deporte. Va, sujetadores. Estos son braguitas. Sujetador. No me cabe. Necesito otro cajón para el sujetador. No. 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 Por ahí. Una camisa. Camisón. Camisones. No. Ahí. Vale. Esto es para hacer deporte. Abrigo. Esto necesito ponerlo abajo. Lo voy a dejar aquí. Ahora lo hago en cambio. Otra vez el coso este. Sujetador. Y otra percha que no me cabe. A ver, espera. No. Ah, se puede pillar así. O no sé qué es lo que he hecho con la percha. Socorro. A ver. A ver, espera. Voy a poner... Esto lo puedo poner aquí arriba. Entonces, esto lo puedo poner aquí abajo. ¿Tampoco? Sí. Luego. Esto era pijama, ¿no? Por los camisones. Lo voy a poner aquí. ¿Y dónde estaban las cosas de deporte? Estaban aquí, pero creo que no me va a caber. No. No me va a caber. Bueno. Voy a seguir sacando a ver qué... Qué saco. Por Dios. Dejé de darme sujetadores. Todo un pijama, ¿no? Colonia. Colonia. Pantalón. La caja fuerte. Pantalón. Sujetador para cada día. Tiene de... Demasiados. Demasiados, demasiados. La verdad. A ver. Espérate. Esto es... Esto es pijama. Esto no me va a caber aquí. Porque voy a tener que usar otro cajón. Ahí. Esto no tengo muy claro si es un pijama o un chándal. De igual, lo voy a guardar ahí. Vale. Ehm. Mmm. 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 ¿Puedo? 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 Ay. Puedo poner los pantalones aquí, por ejemplo. Esto que no se puede colgar. Mmm. Aquí arriba. Ahora sí. A ver. Vale. Aunque no ha pegado mucho esto con todos los vestidos, pero bueno. Eh. Espera. Los zapatos igual los pongo en otro sitio. Y todo esto. Bueno, espera. Aquí me cabe algo. Puedo... Puedo guardar unos zapatos aquí. Ja, ja, ja. Ja, ja. Un poco extraño. La caja fuerte. A ver. La habitación. Eh. Una impresora. Sí, por supuesto. Ah. Eh. Voy a empezar a sacar pollitos ahora. Despertada. Voy a quitar esto aquí. ¿Qué? Ahora son dos haciendo ejercicio. Esto no sé lo que es. Pollito. Esto es para escuchar al bebé, ¿no? Cuando llores. Espera, de esto no me cabe, socorro. Aquí. Esto es lo de las velas. Pollito. Un bolígrafo. Esto se pone encima. Bueno. Los que hay de momento. Unos cascos. Vale. Los walkie-talkie. Esto es lo de los zapatos. Ahora veré dónde los pongo. Esto que todavía no me he enterado qué es lo que es. Otro pollito. Otro pollito. Es que a la vez hay más pollitos. Uno. Tres. Son seis. Siete. Este tiene una pajarita. Mira, mira, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto habrá que ponerlo en el cuarto del niño. En la cuna. ¡Eh! El pollo con gafas. El pollito con gafas. Mira. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Nueve pollitos! Vale. El walkie me lo voy a llevar aquí. A esta sala. Pone a una zona más cercana, ¿no? Hola, Gerardo. A ver, espera. Esto es para el niño. Esto es para ver dentro de la cuna. Una lamparita. Parece un búho. Ah, mira. Es el cerdito que tenía la chica. Ahora es del bebé, ¿no? Para el bebé. Esto también era de ella. Muchos cubitos. El pipo. Más cubitos. Más cubitos. Más cubitos. Por Dios. Son ajero. Y más cubos. Por favor. Quiero dejar sacar cubos. Eh... Sí. Más crema. Vale, estos son toallitas. A ver. Mmm... Por favor. Quiero dejar sacar cubos. Otro pipo. A ver. Las camisetas del niño. ¡Ay! ¡Un conejo! Los gorritos. Y las camisetas. Y más cubos. Pañales. Ah, vale. Que aquí hay otra caja. Digo, otra caja... Otro de estos. Un libro. Esto no es lo que es. Otro libro. Libro. Camiseta. Camiseta. Gorro. Pelota. Vale. Cojín. A ver. Yo... No es por el final, pero... Eh... Yo... No sé dónde va a matar el niño con tantas cosas en la cuna. La verdad. Esto se puede poner aquí. Los cuentos. Hostias. Bueno, puedo poner... Puedo poner el cojín. Ahí. Eh... No. Esto supongo que lo puedo poner aquí abajo, ¿no? Porque esto es de... Esto igual. Vamos a poder poner algo aquí arriba. Mismamente el arco iris. Por ejemplo. Eso de momento. Cuarto de baño. ¿Por qué hay tantas plantitas? Eh... Hay una toalla aquí que está... A ver. Esta toalla es muy grande. Esta toalla irá para el otro cuarto de baño, ¿no? No creo que se quede aquí. ¡Ah! Es verdad. Espera. Aquí, aquí. Creo que ahí cabe, ¿no? Sí. Vale, es todo. A ver dónde lo pongo. Tengo aquí... Lo tengo todo tirado. Lo pongo aquí con el walkie. Hola, carame. Ya está. Este cuarto de baño es muy chiquitín. Vale, aquí tengo... Que poner cosillas. ¡Eh! ¡Qué guay! La figurita esta. Bueno, ya empezamos con los libros. Que no. Ahí. Papelera. ¿Me lo vendes el qué? ¿La casa? Me estoy mudando a ganarme. Eh... No importa. De al lado. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Cinco millones de guiles. Hablando de guiles. Dentro de poco tenemos que hablar de guiles, eh. A ver al final qué va a pasar. El cuento del niño. El cuento del niño dos. Tres. ¿Esto qué es? Esto no es lo que es. ¿Conmigo? Claro. Al final lo de la casa del final y todo el rollo. Por dios, quiero quitar esta caja de esto de aquí porque no veo. No veo la estantería esta de aquí. Muchos cables. ¿Qué puedo hacer para entrar en este mes que viene? No, yo lo digo. No vamos a hacer lo de... Lo de que... Bueno, yo qué sé. Si a mí me das el dinero, voy... ¿Y si eso yo a buscar la casa? Si no, pues... No sé. Como decías que tenías dinero y que tal y que cual. Yo qué sé. Yo pregunto. Oh, dios mío. Se ha comprado aquí una de estas. Espérate. Voy a guardar el portátil ahí. Los rotuladores. El wifi. No les hablo todavía de la revolución del reino champiñón en la que se robaron contra su personaje. No, se le robaron todo su dinero. Verdad, acá no me estás quedando sin dinero ya. Ja, ja, ja. Rotuladores. Más rotuladores. Espérate. Voy a ponerlo en la quinita. Y los post-it los pongo aquí. Vale, esto puede ir aquí. Esto ya no me cabe. Oh, dios mío. Vale, voy a ir viendo poco a poco. El comedor. Demasiados libros tiene esta casa. Demasiados. El cuadro de la familia. Espera, esto siempre va... Un momento. Voy a ponerlo ahí arriba. Las copitas. ¿Por qué hay sal aquí? What? Sal y pimienta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este tipo de juego de ordenar me estresan porque mi casa está llena de cosas viejas que mis padres no se atreven a tirarlas. A mí lo que me pone nerviosa este juego es que hay demasiados libros. Llego a un punto que ya no sé dónde ponerlos. Esto es un póster, pero... Un póster en el comedor. Vale, esto va... Espérate. No se puede poner encima. A ver, es que estoy ahora en la cocina, pero claro. Espérate. Servilleta. Tostadora. Esto lo tengo que llevármelo a la cocina. Que está aquí. Pero... Espérate, porque... Buf. Eh, ¿por qué hay un globo terráqueo aquí? En la cocina. Ahora, ahora, aquí. En el salón. A ver. El problema es que tengo las cajas en medio y no veo nada, tío. Harina. Voy a... A ver. Vale, aquí puedo guardar cosas. Eh... ¿Dónde estaba guardando esto? Esto... Lo meteré aquí, supongo. Tengo dos cuartos que funcionan como biblioteca. Uno antiguo y la nueva. Dome todo lo libre y papel en otro cuarto. En otro... En otras cosas. Yo quiero una cocina así, aunque cambiaría el color de los estantes. Vale, esto va aquí. Esto va en el cuarto baño, no sé qué hace aquí. Esto... Ok, un momento. Vasos. Es que... Voy a ir sacándolo todo. Y ahora me entero de a ver dónde pongo cada cosa. El koala de siempre. ¡Ay, qué mono! Perrito. Azúcar. El autobús. Joder. Sí que le ha acompañado bastante. Esta cosa que no tengo ni idea de lo que es. Esto. Esto. Allora. ¡Ay! ¡Tará, tátá, tátá! ¡Tá, tátá! ¡Tá, tátá! ¡Tá, tátá! Eeeeh... Rollo de papel, esto... Ese para el cuarto año, este para acá. Este... En el momento lo voy a dejar ahí. Vale, ese no lo puedo poner, espérate. El rayador. La basura. ¿Por qué hay tantas plantitas? Más cosas para el este. No. No me acabo de aquí. Esto de la limpieza. Espérate. ¿No se pueden enganchar los guantes? Hay que mirar. No. No. A ver, esto lo voy a quitar de aquí. Mata cucarachas. Esto iría por aquí Joder, ¿qué imanes? Ay, a ver Ahí encima no se puede guardar Bueno He rellenado todas Ah, me falta este de aquí Pues ahí que va Bueno, pues nada, como no cabe Lo pondré aquí Eh, a ver Guantes Eh Pues esto lo pondré aquí Supongo Esto como siempre Lo puedo poner en cualquier sitio de estos Esto va para el cuarto baño Ahí Vale, tengo todavía cosas que organizar en los otros sitios Pero Voy a seguir sacando cosas de las cajas Para ir poniéndolas Y ya luego ya Termino de ver Donde las coloco ¿Esto es un juego? Pues espérate Porque claro Si me saca ahora una consola O algo de eso No, esto es diferente Esto es la peli de App Esto es dragos Bueno, estos son juegos No, esto no Esto no cabe, tío Ah, sí Ahí sí La consola La consola El mando Esto es otro juego Esto no va aquí La Wii El mando de la Wii Otro mando de Xbox Otro mando de Wii Esta consola El mando de la tele Esto no me acuerdo que Ah, esto es lo de las llaves Cojín Todo va en la entrada Otro cojín Una regadera No entiendo Dónde voy a poner una regadera Y esto al final No me acuerdo Que hice el otro día Con él Con los Estos Naranjas No sé qué son Mi pie No me cabe Socorro ¿Y dónde meto luego Estos juegos? La mantita Vale, ya he abierto Todas las cajas En teoría Entonces La regadera Sinceramente No sé dónde va Voy a ponerla ahí arriba La Wii Esto lo puedo meter aquí A ver, espera Esto no vaya Esto no vaya Esto lo puedo meter aquí Esto ya no cabe Vale Esto no me cabe Así que igual A lo mejor Cabe mejor Esto ya no me deja Vaya Vale Eso ahí Esto aquí no va Tampoco Pongo ahí arriba No, esto va en la cocina No, esto va en la cocina Es que esto yo lo guardaría Lo guardaría En un cajón Vale A ver cómo organizo esto Espérate Vale Vale Ahí está bien El autobús Me lo voy a llevar al salón Y lo voy a poner aquí arriba ¿Qué más? Esto va para el cuarto de baño Aquí ya hay uno Pues me lo llevo para el otro Aquí hay otro Pero bueno Bueno, pues nada Dos jabones Pues dos jabones Vale Esto aquí no va Esto no No sé lo que es Pero Es tierra, ¿no? Para las plantitas No sé dónde va esto La verdad Lo voy a poner aquí arriba Vale La tostadora Tostadora Vale He dado toda la vuelta Ahí Vale El huevín A ver si aquí puede estar Huevín No 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 me acuerdo Dónde puse esto En la otra casa ¿El huevo este? No me acuerdo O sea, no Es que no me acuerdo Qué es Entonces no No sé dónde va No, aquí no va No ¿Qué es el huevo este? No sé qué es esto A ver ¿Puedo poner uno? No Aquí podría poner uno Y esto estaría Se quedaría también Realmente El portátil A ver Aquí no cabe Joder Aquí no cabe en ningún sitio, tío A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Vale ¿Esto? Ahí Papelera A ver Si hay que sacar Ukelele ¿Tampoco? Tampoco Tampoco Esto no sé dónde A ver No sé dónde va El portátil La verdad La papelera Esta va Al cuarto de baño Chiquitín Y esta Papelera Por ahí Dos papeleras Bueno Joder Joder Las plantitas Sí Ok 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 ¿Qué leche puedo meter ahí para meter los cestos? Aquí están todos los cajones llenos ¿Tampoco? Bueno, vale Bueno, se los pongo aquí Mirando para allá Vale A ver, ¿qué hago con todo esto? Es que no tengo ni idea ¿Qué es esta mierda? Ah, vale ¿Qué cosa ha quedado ahí? Tengo dos cascos Que supongo que me los puedo llevar Eh, aquí Ya que son dos A ver, la impresora No voy a tener que quitar algo de ahí Bueno, ahí dentro va bien A ver Pero esta mierda, ¿dónde va? Que no va a ningún sitio No entiendo Aquí Las plantas Ajá Bueno Pues vale A ver, ¿dónde pongo la planta esta? A ver ¿Dónde la pongo? Bueno Pues vale A ver, una libreta Ahí no va Tampoco Esto va a ir en... A ver Aquí Aquí Vale Hacia el revés Y esto pues lo pondré En... Pues... No sé A ver Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Oye, se van a saludar Me voy a seguir con el trabajo Hola, KP Muy bien Vale El Walquitar Que aquí No le gusta Ahí tampoco Yo diría que el Walquitar Debería estar En donde está el bebé ¿No? Para escucharlo si llora Aunque tienen esto Ah Esto iría allí Y el Walquitar Aquí No, al revés El Walquitar Aquí allí Y esto aquí Para escuchar Bueno, da igual ¿Qué me falta? Creo que me falta El port... No, me falta... ¿Esto qué es? Ah, bueno Esto lo voy a meter Allí en la... Aquí Esto lo voy a meter aquí Ahí ya no cae nada más Esto, a ver ¿Qué hago con esto? Vale Esto, de verdad No sé dónde va No sé dónde va esto Y el huevo ese tampoco Creo que son las dos cosas Que me faltan por colocar Y no sé dónde va Ninguna de las dos No tengo ni idea A ver Esto no sé lo que es Pero bueno Ah Vale Pues ok, ok Entonces me falta el huevo Vale, me falta el huevo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hola Taxadocs ¿Qué tal? ¿Este huevo? ¿Qué se supone que es? A ver dónde lo coloco Es que... Como no sé lo que es Pues bueno La cosa es que... Bueno, aquí podría haber puesto cosas Y no he puesto nada No he puesto una mierda ¿Dónde pongo el huevo? No, en serio ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede decir ¿Qué es esto? Por favor Es lo único que me queda por colocar No sé qué es Un salero que era un huevo ¿Esto es un salero? Entonces va en la cocina Ok, pues sí Era un salero No tenía ni idea Vamos Ni idea Del señor huevo Cap me ha salvado la vida Por fin un refrigerador En el que caben todos nuestros imanes Un packing Pues ha terminado Y con un huevo salero Le faltó agregar Y ya está Las fotos son de... De... De las... Bueno, las fotos que se han hecho Cuando he completado yo La... La mudanza de eso ¿Llegué a terminar el juego? Sí, exactamente Ya se acabó Creo que ha sido bastante cortito Pero... Ha estado bien, la verdad Ha sido corto Pero ha estado bien Creo que los juegos así En plan cortillos Son mejor que uno Largo, largo, largo Largo, largo Me parece a mí Bueno, si es largo Pero es divertido Y es multijugador Pues también está bien, ¿no? Pero si es largo De un jugador Y... No sé Tiene a lo mejor una historia Y la historia es muy lenta Y tal Pues a lo mejor Se hace un poco pesado Pero bueno, ha estado bien Hola, Friarwater Ahora estamos listos Para morarnos en la vida real Ahora en la vida real Ya hemos aprendido Como se hace Ahora Hagamos en la vida real Pues eso Ha estado bien el jueguillo La verdad ¿Puedo soltar el...? Oh, mi tío No creo que haya nada No hay nada Se acabó Entiendo el cerdito aquí en la caja Y los colores Sí, pues eso Ha estado bien La verdad Y al final ¿La chica a qué se dedicaba? Eh... Pues no tengo ni idea O sea Creo... O sea, he visto cosas de costura Pero no sé si al final Era costurera La verdad es que no lo sé No sé a qué se dedicaba Voy a tener que preguntar luego A ver si alguien me lo puede decir A ver si alguien me puede aclarar A saber qué se dedicaba La chica Yo lo que vi es que era artista ¿Artista por qué? A ser un alma libre ¿Pero artista? ¿Por los colores? Pero los colores no los hacía... O sea, los lápices no eran... Ah, pues yo pensaba que era Porque lo estaba escribiendo en un álbum En el álbum que hemos visto y eso Pensaba que era por eso No porque fuera artista Vale, vale, vale Ok, pues sí Puede ser Que fuera artista Ok, ok Pues bueno, chicos Ha sido corto Pero... Lo que digo Creo que ha estado bien Así que... Lo vamos a dejar por aquí Y mañana a ver si... Para mañana tengo ya Alguna que otra cosilla Para empezar Eh... Y nada, eso Espero que os haya gustado el juequillo Ese corto Y... Nos vemos en el siguiente directo ¡Hasta luego! Tío... ¡Gracias! Gracias.